Pero muy buenas tardes, son las 6 y 1 de la tarde en territorio colombiano. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos regalan un espacio de su tiempo aquí en esta sección de El Foro Pijao. Mi nombre, Juan David Alvis Barrios, el emperador de los datos y las estadísticas, su director y fundador, hoy con un invitado muy especial a quien estaremos presentando, por supuesto, en breve. Recuerden que pueden seguirme en Twitter como arroba Juan de Alvis B y, por supuesto, en Instagram como arroba Juan Emperador para que podamos traerles toda esa información deportiva y esos datos que tanto le gustan a ustedes. También en Planeta Vinotinto Oficial en YouTube, donde hacemos los capítulos en podcast. También en Twitter como arroba Hinchas Legenda, así pegadito. Y también en Instagram como arroba Planeta Vinotinto. Mi querido tocayo, Juan David Rincón Galindo, muy pero muy buenas tardes. Hombre, mi querido tocayo, buenas tardes para usted y, por supuesto, para todos nuestros internautas. A esta hora, 6.02, como usted lo acaba de decir, en el territorio nacional. Y en Ibagué, pues el clima está como sabroso, como que va a llover, como que no va a llover. Y usted lo ha dicho, un invitado de lujo, persona que admiro, respeto, que personalmente he tenido la oportunidad de compartir en algunos momentos y, pues, por supuesto, que como usted muy bien lo referenciaba, creo que muchos, pero absolutamente muchos, quisiéramos ser lo que hace hoy nuestro invitado. Mi querido Juan, lo dejo para que lo presente. Efectivamente. Vamos a decir, carrerita, porque todos ustedes lo ven ahí en pantalla. Y, por supuesto, yo tengo el placer, el honor y el privilegio de presentar a don Julián Capera. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido al Foro Pijao de Planeta Vinotinto. Hola, Juancho. Los Juanchos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo muy contento, muy complacido de poder acompañarlos esta tarde para hablar del tema que yo personalmente más disfruto y es del equipo que los tres amamos, el equipo que la gente que seguramente está conectada a esta hora, pues también tiene un vínculo especial. Y, bueno, como les digo, agradeciendo su invitación y aquí dispuesto para contestar las preguntas y para seguir la dinámica que ustedes tienen preparada para la tarde de hoy. Efectivamente. Oiga, Julián, no es por tomarlo del pelo, pero por ahí me lo estaban molestando. Pero el deporte es de Lima. Sí, claro. Eso yo, pues cada vez que tengo posibilidad de hablar del tema, y ustedes lo saben, lo cuento, es el equipo de mi tierra, de mi familia, de mis amigos, lo siento como algo muy adentro, como algo que no se puede despegar del corazón. La confusión para algunas personas tiene que ver en que por trabajo me toca cubrir a millonarios y es algo que disfruto. Tengo amigos ahí. Ahora, pues, está el profesor Gamero, que es uno de ellos. Y me toca estar muy cerca de millonarios, que como le digo, es algo que disfruto. Pero el equipo del corazón, y el cual no tiene ningún tipo de competencia ahí en el alma, es y siempre va a ser el deporte de Tolima. Efectivamente. Don Julián Gáber, ¿a dónde lo puede seguir usted? En redes sociales para que estén muy atentos, por supuesto, de los contenidos que usted tiene el gusto de compartir, porque lo vemos muy juicioso ahí en ESPN. Sí, señor. Como usted lo dice, ahora estamos haciendo televisión, estamos con ESPN, que es el líder mundial en deportes, y en redes sociales, en Twitter, Julián Caperabé, en Instagram, Julián Caperabé, en Facebook también ponen Julián Caperabé, y ahí los lleva de una vez al fanpage. Y estamos arrancando esta semana con el canal de YouTube, que es Julián Caperaperiodista. Entonces, ahí lo pueden encontrar también. Esta semana estamos compartiendo ahí contenido de ciclismo también, de Pedaleando por la Gloria, que es un especial que venimos haciendo desde el año pasado, y ahí lo encuentran también en todas las redes sociales. Algo que es muy bueno, ¿no, Julián? Que fuera usted de hablar muy bien, por supuesto, del fútbol, que es algo que a todos nos apasiona, también ante usted ha tenido la oportunidad de tener ese vínculo estrecho con el ciclismo, y también con otros deportes de nuestro territorio nacional. Sí, me gusta, realmente me gusta, me emociona. Yo creo que el ciclismo es el... Y me gusta, lo disfruto, lo sigo, he tratado de aprender mucho de la historia de nuestros ciclistas, que es una historia grande, importante, y bueno, de transmitirle también un poquito a la gente de lo que he podido aprender, investigando durante estos años, y ese Pedaleando por la Gloria que le cuento tiene que ver justamente con eso. Efectivamente. Tocayo, hoy nos tocó, de pronto, cambiar un poco el formato de presentación, porque teníamos que hablar un poco acerca de nuestro invitado, y por supuesto, para ingresarlo en la dinámica que tenemos preparada para hoy. Juan. Sí, señor, espéreme, porque es que acá me toca ir moviendo los nombres, los banners, cada que se presenta algún salto en la imagen, pero pues para que las personas que están a esta hora conectadas, pues por supuesto, nuestro invitado está en el sector izquierdo, y nuestro director se encuentra al centro. Hombre, don Julián Capera, antes de que empecemos, antes de que empecemos a ir dialogando acerca del deporte de Estolima, le voy a hacer una pregunta, porque pues al igual que usted, a mí también me toca hablar de otro equipo que no es el equipo de mis amores, y la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿puede ser un periodista deportivo hincha de un equipo? Es una buena pregunta, Juan, y yo incluso en Caracol Radio, mientras tuve la posibilidad de estar en esa maravillosa escuela, tuve esa conversación y esa discusión, si se quiere en algunos momentos, con periodistas de otras generaciones, porque usted sabe que antes se cuidaban mucho de eso, y no era sencillo encontrar un periodista deportivo, que dijera sin ningún tipo de problema, el equipo de mis amores es A o es... ...de la comunicación social y enfocado al periodismo deportivo, me pareció más honesto con la gente decirle la verdad, porque yo creo que al final todos los que estamos en esto, tenemos un primer amor, que es el equipo, en algunos casos como en el nuestro, el equipo de la tierra, en otros casos el equipo del papá, o el equipo que más ganaba en esa época, pero todos tenemos un primer amor, y a mí me parece más honesto decirle a la gente, mire, yo tengo debilidad por este equipo, es el equipo de mis amores, pero de todas maneras voy a hacer un esfuerzo muy grande, por cuando me toque hablar de este equipo, me toque hablar de otro, hacerlo de manera objetiva, y yo creo que eso es como lo que se busca, el camino. Muchos de ellos no están de acuerdo, y dicen que el periodista no puede tener sentimientos por un equipo, yo creo que eso es sencillamente imposible, y bueno, ahora creo que nuestra generación lo entiende de otra manera, y creo que se puede ser buen periodista sin tener que apagar el corazón. Estamos totalmente de acuerdo, me parece que la objetividad y la responsabilidad siempre primarán, pero por supuesto el primer amor difícilmente lo va a cambiar uno. Mira, a esta hora, empecemos, porque ya aquí la gente empieza a saludar, empieza a enviar sus mensajes, por acá Juan Manuel Capera dice que ya está conectado, Doña Diana Pijao, buenas tardes para los juandas, y un saludo muy especial para el invitado. Julián, sabe que se le aprecia mucho, crack, y por acá Cristian Rocha, emperador, un saludo, recuerdo cuando vos eras de la revolución vinotinto sur, un abrazo, yo creo que primero uno fue hincha, después por supuesto fue tomándole amor a la profesión, y así sucesivamente, hoy por hoy, pues el tema simplemente nos lleva a que estamos desempeñando una labor, una labor importante desde el mundo del periodismo deportivo, y pues mal haría uno en decir, yo no soy hincha de este equipo, no quiero a este equipo, diferente a que se tenga una responsabilidad importante al momento de actuar, mi querido emperador. Efectivamente también envían nuestros saludos otros hinchas, que también siguen el trabajo, por supuesto, de nuestro invitado hoy, don Julián Capera, nos manda el saludo Ricardo de Jesús Betancur, desde Bogotá, es hincha del Junior, pues dice, me gustó mucho el deporte Solima del año 2010, un abrazo, y también para Jorge Hernández, que nos está escuchando hasta ahora, desde el barrio La Floresta, dice, del que esperamos mucho, y nada pasó, el del año 2010 queda en mi corazón, dice aquí, don Jorge Hernández Tocayo. Sí señor, usted lo ha dicho, y no sé si le parece, mi querido Tocayo, y empezamos a hablar de una vez, de cuáles son esos equipos, de cuáles son esos que generan el amor, porque a la postre, pues finalmente uno empieza a tomar cierto partido, con respecto a cuáles fueron esos equipos, que creo que nos marcaron de alguna manera, durante todo el tiempo, mi querido Tocayo, lo dejo para que usted vaya moderando. Efectivamente, como lo venía explicando, nuestro colega Juan David Rincón Galindo, a las 6 y 11 de la tarde, aquí en el foro Pijao, capítulo número 8, vamos a interactuar también con nuestro invitado especial, Julián Caperi, por supuesto con ustedes, nuestros queridos internautas, de la siguiente manera, en la primera parte del programa, vamos a hablar a manera personal, cuál es el deporte de Tolima, que más nos ha gustado, y al final para terminar la dinámica, mientras leemos todos sus comentarios, por supuesto, vamos a hacer un equipo ideal, de los... tendré un bonus track, que es el once ideal histórico, dado que pues esta página se encarga directamente, lo que es la estadística, el análisis, y la historia del deporte de Tolima. Don Julián Caperi, que siempre nos ha colaborado con la información del equipo, pues obviamente nosotros hemos posteado su información, y también esta invitación es una forma de agradecerle, y por supuesto, en creer en nuestro trabajo, y por supuesto, de disfrutar, hablar un poco de lo que es el deporte de Tolima, Julián. Sí, Juancho, bueno, le doy el mío de una vez, el que para mí es el mejor que tuve la posibilidad de ver. Efectivamente, para empezar la dinámica, por supuesto, con Julián Caperi, después con Juan Rincón, y por supuesto, con ese servidor, Juan David Alvis, el emperador. Para mí es el equipo del 2010, que creo que al final se quedó con las manos vacías, y merecía más. Ese equipo que dirigió Hernán Torres, que tuvo la posibilidad de jugar cuartos de final de Copa Sudamericana, que el árbitro termina sacándolo de forma increíble, en el cilindro de Avellaneda, porque Independiente tenía suspendido su estadio, y no podía jugar en casa, y el equipo que llega también a la final en el segundo semestre con el Once Caldas. Para mí, era un deleite ver ese equipo, creo que Tolima tenía que haber ganado algo, y estuvo muy cerca en ese campeonato, en el que Anthony Silva era el arquero, Gerardo Vallejo, el eterno capitán, el lateral derecho, la pareja de centrales eran Arrechea y Martínez, y Dani Aguilar marcaba en la izquierda. Hasta ahí me parecía un equipo bueno, pero digamos muy al nivel de los pares, hablando del campeonato colombiano. Y del medio campo hacia arriba, sí me parece que Tolima tenía un equipazo, con Bolívar y Chará en el medio campo, el mejor momento de Diego Chará en el fútbol colombiano ese, más adelante Cristian Marrugo y Marangoni, que para mí es uno de los mejores extranjeros que ha pasado. Carlos Osorio dijo que debía irse a jugar a la NFL, a jugar fútbol americano, porque básicamente lo que él sabía hacer era cobrar tiros libres y ya, era un buen pateador, un buen lanzador, le dijo en ese momento Juan Carlos Osorio, pero hasta ahí. Y en ataque, Jorge Perlaza y Wilder Medina, que es uno de los grandes delanteros que ha tenido esta institución. Yo lo pensé, lo revisé, porque tenía otros dos candidatos, a mí el equipo del 2015, del medio campo hacia arriba, también me gustaba mucho, y el equipo del 2006, también tenía algunos jugadores interesantes, pero creo que de los que he tenido la posibilidad de ver, y que recuerdo, que es más o menos desde el cambio de milenio hacia acá, el equipo que más disfruté ver, el equipo que más me gustó, fue el Tolima del 2010. Efectivamente. Tocayo, por favor, entrando en la dinámica, ¿cuál es ese Tolima que a usted le gustó más? Sabiendo que, por supuesto, sus gustos futbolísticos van encaminados a otro color de uniforme. Pues, hombre, mire, mi querido Tocayo, mi querido Julián, antes de darle mi equipo, permítame, le envío un saludo muy especial a alguien, a mi gran amigo, el señor Teniente Coronel Francisco Javier Velásquez, decano de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar José María Córdoba, que a esta hora se encuentra conectado en este, este foro y que es hincha número uno del Deporte Estolima. Bueno, todos dirán que son hinchas número uno del Deporte Estolima, pero este se los puedo decir que es de esos acérrimos hinchas del Deporte Estolima. Hombre, con respecto al tema de los equipos, voy a empezar diciendo que creo que hay muchos equipos que han tenido la posibilidad de haber logrado cosas importantes en la última década del Deporte Estolima, que tal vez terminó faltándoles ese centavo al peso, terminó faltándoles algo, esa pizquita de suerte, ese momento en el partido que tal vez no lo supo cerrar, pero al igual que el señor Julián Capera, para mi gusto, el mejor equipo del Deporte Estolima, para mi gusto, es el del año 2010. Y simplemente se lo voy a refrendar con unos datos, porque Julián, pues, ya dio nombres. Yo le voy a dar unos datos. Deporte Estolima, en todo ese año 2010, no voy a hablar ni del semestre uno o el semestre dos, sino en todo el año 2010 Deporte Estolima hizo 96 puntos en todos los partidos que jugó de torneo local y de torneos internacionales. Jugó 52 partidos, ganó 28, empató 12, perdió 12, marcó 98 goles, goles a favor, 98 goles en contra, 59, y la diferencia de gol es de 39 goles a favor. Simplemente quiero decirle que tiene un rendimiento del 61% de lo que fue ese año Deporte Estolima. Un Deporte Estolima, y le voy a dar otro dato a mi querido emperador, el hombre de la estadística, y es este. Sí, señor. Vino cargado de datos usted hoy, y tocayo. Sí, por lo que sí. No, tanto como quitarle el puesto, no, pero es que me pone a hacer la tarea, entonces toca hacerla bien. Le voy a dar un dato no menor. Deporte Estolima, en ese año, la goleada más fuerte que sufrió, el resultado más adverso que sufrió, fue 4 por 3 frente a equidad, el 25 de abril. Ese día los goles para equidad los marcó Carlos Rentería, Efraín Biafara, y un autogol de Breiner Castillo, que era el portero del Deporte Estolima. Y el resultado más abultado a favor, fue 5 por 1 frente a Cortulua, el 4 de abril de ese año 2010, triplete de Franco Faustino Arizala, y doblete de Wilder Medina. Efectivamente, un Deporte Estolima que por lejos, es un equipo superior, es un equipo que enamoró, por supuesto, muchas generaciones del Deporte Estolima, aquellos que tenían la nostalgia del equipo del año 82, de pronto el equipo campeón del 2003, se vinculan, y coinciden en que este equipo mereció más, de lo que la vida le dio. Y de pronto, en contra, en contra, digamos, de lo que ustedes opinan, que es el equipo del 2010, que viene cierto, yo lo vi, y especialmente en mi etapa de crecimiento como hincha del Deporte Estolima, y también como estadígrafo, me inclino más por el del año 2006, porque alguna vez, en el fútbol, sí, cuando jugábamos los interclases, en el colegio que yo estudiaba en ese momento, en mi bachillerato, siempre decía un amigo, el fútbol es un acto de rebeldía, de picardía, y por supuesto, de mucha fantasía, y eso tenía el equipo de 2006, más allá que de pronto no tuviera el equilibrio defensivo que tenía el del año 2010, que la aposta le termina costando el título frente al Cúcuta Deportivo, y pienso yo, es un equipo que hay que tener en cuenta, también ya que usted tocó el tema de datos, señor Juan Rincón, pues yo se las devuelvo, con este contrapunto, en liga, el equipo del año 2006, 50 partidos jugados, 25 ganados, 3 empatados, 12 perdidos, 67 goles a favor, 51 en contra, 88 puntos de 150 posibles, para una diferencia de gol de más 38, el equipo más goleador del Deporte Solima, en torneos cortos, con 89 goles, si por supuesto sumamos, los dos que tiene frente a Mineros de Guayana, los dos que... Medellín, 8 goles, sería un total, de 97 goles, superando por un solo gol, a ese bestial equipo del año 2010, de pronto coincidimos compañeros, y somos románticos en ese aspecto, que siempre, los campeones, no son los que mejor juegan, de acuerdo, y ese equipo Juan, tiene una particularidad, como usted lo dice, y eso se ha visto muy marcado en el Tolima, no siempre los equipos, que han conseguido títulos, son los de mejor juego, el equipo del 2003, era un equipo, por el que nadie apostaba, que iba a ser campeón, el equipo que gana la copa, en el 2014 tampoco, y el del 2018, si era un poquito más consolidado, pero este equipo, que logra llegar a la final, con el Cúcuta Deportivo en el 2006, también era un equipo muy joven, acuérdese, de la crisis del 2005, cuando Tolima necesitaba vender jugadores, porque los patrocinadores, no estaban respaldando, de la misma manera, el único jugador, que puede vender, Gabriel Camargo, en ese mercado de pases, es el San Andresano, Oscar Paso, que lo vende Atlético Nacional, y básicamente, con los jugadores, que quedaban del año anterior, y subiendo algunos de la cantera, arman el equipo del 2006, que termina sacando, figuras del tamaño, de Julián Anchico, de JJ Charria, de Carlos Darwin Quintero, ya estaba Gerardo Vallejo, y tenía eso, si Tolima, un cerrojo en el arco, un arquero de los mejores, que han pasado por la institución, un portero de selección Colombia, como Agustín Julio. Efectivamente, algo muy bueno, de este equipo del año 2006, como lo menciona Julián, es que venía de un proceso, de tres años, siendo, en dos de ellos, campeón del torneo de reservas, agreguémosle a eso, que se vivió la época dorada, de la selección Tolima, donde también hizo, participe Darwin Quintero, que en Cine de Cierto, es tumaqueño de nacimiento, es tolimense por adopción, y se ve también, como un conglomerado, entre lo que fue, la juventud, de ese legendario, Kinder de Verde, fue la mejor temporada, de lejos, de John Charria, con el deporte de Tolima, primero en consolidado de números, en el espectáculo de juego, con ese cuadrado mágico, de Dumas Rueda, Julián Anchico, y Juan Carlos Escobar, y por supuesto, un socio en ataque, que terminó también siendo, uno de los goleadores del año, con el deporte de Tolima, como lo fue, Darwin Quintero, Julián. Sí, yo coincido con usted, creo que fue el mejor momento, de John Charria, es uno de los, grandes responsables, de que ese Tolima, pues, lograra la posibilidad, de disputar la final, y bueno, para mí, como se lo decía ahora, uno de los jugadores, más importantes, que ha tenido la historia del equipo. Juan, para empezar el contrapunteo, por supuesto, y si podemos saludar, a la gente del Facebook Live, ¿qué opina usted? Algo que, de pronto, contrastar aquí, hombre, no, mire, con referencia, a los jugadores, que tenían las plantillas, campeonas del deporte de Tolima, Julián, ahora sí, en referencia, a la plantilla, que quedó campeona, en 2003, al equipo, que queda campeón, de la Copa Águila, y este equipo, que queda campeón, el año 2018, no, no se nos puede quedar, que, prácticamente, estuvo al borde, de la eliminación, que recordemos, que después de ese partido, frente al Deportivo Cali, que cae en condición de local, con gol del PP San, pues, ahí todas las alarmas, estaban prendidas, se tenía que ir a Medellín, a buscar un resultado, por lo menos, sumar un punto, y frente a Río Negro, Águilas, que era, una confrontación, digámoslo, entre comillas, doble, porque se jugaba, dos partidos de visitante, tenía que sacar, al menos, cuatro puntos, y de ahí, empezara a que se diera, una serie de resultados, es decir, ha sido una tendencia, en términos generales, del Deportes Tolima, que los equipos, que han quedado campeones, no son, los equipos, entre comillas, más recordados, o por su fútbol lírico, o por su forma, de actuar, sino por el resultado, que a la postre, termina dándose, mire, y por acá, la gente sigue escribiendo, don Diego Ordubai, dice, que de acuerdo con Capera, el Tolima del 2010, uno de mis favoritos, don Ronald Ortiz, para mi gusto, el mejor Tolima, ha sido el de 2006, era un equipo, que de ataque rápido, goleador, con jóvenes llenos de talento, donde no hubiese pasado, la tragedia de Becerra, ni me imagino, lo que hubiese sido, esa final, contra el Cucuta, había sido, totalmente diferente, además, recuerdo, que en ese 2006, hubo dos fechas, en las que fue, y le metió, siete a Envigado, y ocho días después, vino y le metió, cinco, al Atlético Nacional, por acá, don Sergio Osorio, dice, el mejor equipo, ha sido el del año 2006, que tremendo plantel, el que tenía, Deportes Tolima, y a esto, yo le voy a sumar algo, porque acá, toca irle mezclando, como el tema de, los porteros, por favor, en 2010, le voy a decir, quiénes eran los porteros, que tenía Deportes Tolima, Brainer Castillo, Enrique Magui Quiñones, Hanner Serpa, y Anthony Silva, esos fueron, los cuatro porteros, que tuvo Deportes Tolima, a lo largo del año 2006, 2010, los defensas, estaban, José Preciado, Jessy Martínez, Julián Díaz, Julián Hurtado, Davinson Monsalve, Yaira Rechea, Wilmer Díaz, Guillermo Sierra, Dani Aguilar, Hamilton Acuña, Gerardo Vallejo, Darío Bustos, y William Carrascal, esos eran, los defensas, que tenía el Deportes Tolima, los volantes, o los mediocampistas, estaba Emir González, antes por supuesto, señor, ok, le decía, que en los volantes, estaba Emir González, Miller Piedraíta, Javier Valencia, Juan Bolaño, Diego Vaca, Mike Campas, John Hurtado, Diego Chará, Gustavo Bolívar, Cristian Marrugo, Rodrigo Marangoni, y los delanteros, vea pues, para que empiece usted a deleitarse, Hugo Pablo Centurión, Jorge Bocanegra, Onel Vidal, Armando Carrillo, Jimmy Chará, Fernando Cárdenas, Efraín Biafara, Franco Faustino Arizala, Wilder Medina, Luis Peralta, Jorge Perlaza, Julio Ortellano, y Marlon Díaz, o sea, con esos jugadores, que usted tenía, indiscutiblemente, tenía que tener, la posibilidad, de tener un equipo, muy fuerte, muy goleador, y pues por supuesto, que enamorara, mi querido, Tocayo. Efectivamente, Ortellano, que se le recuerda solamente, por el partido en Bogotá, frente a Santa Fe, el Campinas, y un gol frente a Cortulá, si no estoy mal, de resto, poco o nada, o en el Vidal, un canteriano muy interesante, que se terminó cayendo, después se tuvo que ir al Deportivo Pereira, si no estoy mal, y terminó también en la equidad, y también por el lado de Jaguares, y por supuesto, otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, como del cual yo guardo un recuerdo, muy grande, como es este, Hugo Pablo Centurión, quien nos salvó la papeleta, en un clásico regional, frente a Atlético Huila, quizás de los mejores partidos, que vi con el Deportes Tolima, pero bueno, Julián, se habla siempre, de un estilo histórico, del Deportes Tolima, ¿no? En estos equipos del 2006, y del 2010, se puede manifestar, por lo menos, en la última, en el principio del año, como hablaba usted, eh, el Deportes Tolima, más afín, ¿a cuál de estos dos equipos? ¿Al del año 2006, o al del año 2010, Julián? Pues bueno, es que, yo creo que, realmente, la mayoría de entrenadores, que han estado al frente del club, han sido, inteligentes, al entender, que, tienen, determinadas herramientas, para trabajar, y a partir de eso, construir una idea de juego, mientras se ha podido, y mientras, el Tolima ha tenido, plantilla para eso, este ha sido un equipo, en términos generales, y es algo que, le reconocen en todo el país, un equipo, valiente, Tolima, desde que tiene como, no es un equipo de, de, esconderse, de especular, desde que tiene como, por eso le digo, porque nosotros también, hemos tenido, plantillas muy baratas, donde los entrenadores, han entendido, que salir a atacar, a equipos más grandes, y con chequeras más importantes, era una auténtica locura, y que, la manera de, de sobrevivir, en primera división, era más bien, guardando el arco, pero yo creo, que, en el sentido, de su pregunta, que, me parece, no tiene una única respuesta, pero, pero para tratar, de, de identificar, de alguna manera, lo que es el deporte, Tolima, cuando puede, vuelvo y le digo, cuando tiene herramientas, para hacerlo, es el equipo del 2010, por eso a mí, ahora me, me ilusionó, la posibilidad, de volver a ver, el equipo dirigido, por Hernán Torres, porque ese era un equipo, que, trataba de tener el balón, que trataba, de presionar, la salida, de los rivales, en ese partido, entre Independiente Santa Fe, que creo, ahora usted lo recordaba, que le da la clasificación, al Tolima, a la final del año 2010, con el gol, de Wilder Medina, nace de una recuperación, de Gerardo Vallejo, en territorio, de Independiente Santa Fe, es decir, Tolima, soltaba mucho, los laterales, trataba de tapar, de esa manera, la salida, de los marcadores, de punta, de los equipos rivales, así que, yo creo que, mientras Tolima, tenga como, puede ser, puede ser más, por ese lado, por el del equipo, del, de que no consiguió títulos, es un equipo, absolutamente vistoso. Efectivamente, Julián, antes de ir también, por supuesto, con la opinión, de nuestro colega, Juan David Rincón, de pronto, ha cambiado un poco, esa filosofía, que tenía Hernán Torres, en el año 2010, con respecto a este equipo, del 2020? Yo creo que sí, tiene que ver, con lo que le decía, los técnicos, siempre cuando llegan, hacen una evaluación, de con qué herramientas, se cuenta, y qué equipo, o qué tipo de fútbol, pueden practicar, sus equipos, a mí ese equipo, me gustaba más, porque me parecía, más valiente, más atrevido, quizá, era cierto, que el Tolima, de hace 10 años, tenía menos que perder, y si jugaba, de esa manera, afuera, y terminaba perdiendo, por uno, por dos goles, no iba a tener, la repercusión, de ahora, donde Tolima, ya tiene otro tipo, de responsabilidades, porque apunta de buenos resultados, se mete siempre en la pelea, se mete siempre en la fiesta, y eso puede hacer, que Hernán Torres, ahora juegue, de manera diferente, por ejemplo, yo quedé, muy preocupado, y lo decía, en el programa, desde televisión, con, cómo Tolima, planteó esa serie, ante Inter, de Porto Alegre, y vi un equipo, absolutamente defensivo, que no era el recuerdo, que yo tenía, de Hernán Torres, defendiendo, incluso, una derrota, en territorio brasileño, Tolima, quedaba, y aún así, durante gran parte, del partido, parecía estar defendiendo, un resultado, puede tener que ver con eso, que antes, todavía Tolima, no tenía la dimensión, de ahora, y que si perdía, en condición de visitante, pues no pasaba nada, porque era el Tolimita, y lo normal, era que le ganaran, ahora, con, con lo que es Tolima, con lo que es Tolima, de visitante, además, pues tiene otras responsabilidades, y eso puede ser, que el técnico, sea más mesurado, por eso. Efectivamente, muy buena opinión, empieza este debate, aquí a las 6 y 31 de la tarde, con nuestro invitado, por supuesto, Julián Capa, y también con nuestro panel, y saludamos un poco, a la gente del Facebook Live, y también usted me comenta, si está de acuerdo, con lo que dice Julián, cuando el Deporte de Tolima, puede armar esas nóminas competitivas, tiene por supuesto, la necesidad, o por qué no, la obligación de salir a ganar, a cualquier cancha. Bueno, mire, volviendo con la gente del Facebook, hay que decir que, Diana Pijado dice, que la época del 2006, para ella fue la mejor, Ronald Ortiz, nos hace referencia, al partido, que disputó, Deporte de Tolima, en condición de visitante, frente a Millonarios, que lo gana, tres por cero, gole, tripleta de Julián Anchico, para ser más exacto, ese día, también estuve, acompañando al equipo, vino tinto de oro, en Bogotá, Cristian Salcedo, Cristian Rocha Salcedo, dice que, para él, el equipo de 2003, mire, estoy de acuerdo en algo, Deporte de Tolima, lentamente, en el escenario deportivo, del fútbol profesional colombiano, ha empezado a ir, empezó a marcar, un derrotero importante, en la historia, a partir del año 2003, a partir de ese año, empezó, a ir pensando, en que podía hacer algo más, hacer simplemente, un animador del torneo, aspirar a llegar, a un torneo internacional, vía reclasificación, y empezó a darse cuenta, que, tal vez, haciendo una inversión, ajustada a una realidad, que vive el Deporte de Tolima, que, por cierto, hoy, tal vez, creo que es de los equipos, que menos complicaciones puede tener, desde el punto de vista económico, con lo que se está viviendo, con el, con la para del fútbol profesional colombiano, Deporte de Tolima, empieza a traer, jugadores, de un muy bajo perfil, jugadores, que, tal vez, no estaban, en su mejor presente, y, los empieza a ir potenciando, esa creo que fue la clave fundamental, del desarrollo, del profesor, Jorge Luis Bernal, del profesor, Hernán Torres Oliveros, y lo que hizo, por supuesto, nuestro, muy querido, Alberto Gamero, por, una gran parte de la hinchada, empezar a ir potenciando, y a ir recuperando jugadores, Deporte de Tolima, con el pasar de los años, empezó a entender, que si, salía, a diferentes canchas, en Colombia, a buscar los partidos, seguramente, podría tener mejores réditos, uno, va y mira, como lo decía Julián, el equipo, del año 2010, del profesor Hernán Torres, era, tal vez, muy rápido, pero tenía, una gran ventaja, o una gran diferencia, frente a este, a este Deporte de Tolima, versión 2020, y es la efectividad, tenía jugadores, que como dice un amigo mío, se quedaban quietos, les pegaba el balón, y era gol, hoy Deporte de Tolima, infortunadamente, no la están metiendo, y esto, pues por supuesto, cuando usted no la mete, no se llena de confianza, y pues también empieza a marcar, como una tendencia, ahora, tenemos que tener también claro, que Deporte de Tolima, en lo corrido de este año 2020, solamente ha jugado, 12 partidos, 8 de Liga, y 4 de Copa Libertadores, y que el equipo, en términos generales, venía acostumbrado, a un esquema de juego, se hicieron unos cambios importantes, y tal vez, creo yo, que cuando ya estaba empezando, a tomar ritmo, viene esta para, que por supuesto, creo que va a ser uno de los equipos, que se puede ver más perjudicado. Efectivamente, muy bien, el preciso comentario, ante todo, el Deporte de Tolima, armado una idiosincrasia de juego, que le permite hoy, estar en los primeros lugares, del fútbol colombiano, y por supuesto, en este recuerdo, que tenemos el día de hoy, empezar a ver esas nóminas, que... ... ... Salud muy especial, desde Benadillo, para Daniela Ramírez Bonilla, también para Diego Orduay, desde Dolores, que nos está viendo a través, de su Facebook Live, ahí posteó la foto, en Twitter, en arroba hinchas legenda, y leemos también el comentario, de Juan Manuel Capera Barrero, dice lo siguiente, el equipo del 2010, encantaba con su juego, pero los números, del del 2018, son muy importantes, sin tener el equipo, más caro del país, se ganó un título, y por poco, los dos, y efectivamente, y va a ser un récord de puntos, porque ese equipo, en el segundo semestre, es el que más puntos, ha hecho en torneos cortos, entró, entró al final, y más allá, de ese momento complicado, en el que ustedes decían, que parecía Tolima, se iba a quedar por fuera, después empezó a ganar, 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 y termina siendo récord de puntos, en torneos cortos, efectivamente, Julián, de pronto, no sé si usted coincida, en esta opinión, yo creo que también coincidirá, oyentes, perdón, con nuestros internautas, en el Facebook Live, ¿es mejor ese Tolima, del finalización 2018, que el equipo campeón, para usted? El Tolima, del finalización 2018, al equipo campeón, sí, a mí me parece, que como equipo, lucía mejor, lucía más sólido, y sobre todo, con la confianza, con el aire en la camiseta, que produce ser campeón, y sobre todo, como se dio ese campeonato, Tolima fue, a un estadio, donde Nacional, no había recibido, un solo gol, en ese campeonato, donde llevaba, un montón, de finales, ganadas, cada vez que tenía, la posibilidad, de cerrar en casa, y le quitó el título, de una forma increíble, que ese sí, que no estaban, las cuentas de nadie, entonces, cuando uno, logra, ese tipo de hazañas, por supuesto, que va con muchísima, convicción, y creyéndose el cuento, al siguiente campeonato, y yo a Tolima, lo veía ya, en el segundo semestre, suelto, sin la presión, del primer semestre, también, con hambre de ganar, y realmente, estuvo, estuvo muy cerca, ese equipo, para mí, ya cuando quedaban, únicamente cuatro, y antes de esa llave, ante el Deportivo Independiente, Medellín, para mí, Tolima, era el gran candidato, al título, a lograr el bicampeonato, que para una historia, modesta, como la nuestra, habría sido algo, demasiado grande, efectivamente, y a eso hay que sumarle algo, a lo que estaba diciendo, Julián, y es, no se nos puede olvidar, que, pareciera que la tendencia, en Colombia, cuando un equipo, queda campeón, en el primer semestre, en el segundo semestre, el equipo, se entrega, baja los brazos, pierde como, como el objetivo principal, y uno empieza a darse cuenta, que este Deportes Tolima, por el contrario, como muy bien lo decía Julián, se suelta, empieza a darse cuenta, que puede hacer algo más, que puede marcar una historia, porque, usted se alcanza a imaginar, donde Deportes Tolima, hubiera logrado, ese bicampeonato, hoy estaríamos hablando, no del equipo, del año 2006, ni el del 2003, ni el del 2010, esos, pasarían, como un muy buen recuerdo, a la historia, estaríamos hablando, del equipo, del año 2018, y algo muy importante, compañeros, también para señalar, que dentro de este 2018, el récord, que rompe el Deportes Tolima, principal, porque se habla, por supuesto, de muchos, récords, que rompe, le rompe el Atlético Nacional, es de ser, el único equipo, en la historia, de los torneos cortos, que remonta, un marcador, en contra, perdiendo, pues, en el primer partido, por poco, lo logra, el Atlético Vuela, en el año 2009, frente a Medellín, en el final, final, que recuerdo mucho, y el Deportes Tolima, pues, termina, llenando de esperanza, a sus hinchas, y quizás, quitándonos a todos, esa mofa, o esa mofa, perdón, como, para ganar el campeonato, el 2018, más allá del 2003, tuvo que llorar lágrimas de sangre, y especialmente, perder tres finales, que me parece a mí, en el papel, eran accesibles, para el equipo, no sé usted qué opere, Julián. Sí, yo coincido con usted, para mí, de las tres, la más complicada, honestamente, era la del 2006, porque Cúcuta, es cierto que venía, sin la experiencia, de tener un título, estaba recién llegado, porque apenas, el año anterior, había ascendido a primera división, pero tenía un equipazo, ese Cúcuta, era un equipo, muy bravo, y además, tenía un gran director técnico, para mí, uno de los hombres, más preparados, en cuanto a fútbol, en este país, que es Jorge Luis Pinto, en la del 2010, yo lo veía muy parejo, y en la del 2016, también, realmente, eran dos equipos, insípidos, Santa Fe y Tolima, eran dos equipos, que no eran, muy agradables, a la vista, y Tolima, tenía dos jugadores, que podían marcar diferencia, y lastimosamente, por temas físicos, ninguno de los dos, llegó en plenitud, a la final, Santiago Montoya, y Ángelo Rodríguez, entonces, por eso, yo esa final, también, la, 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 asumí, como con algo de reserva, no veía un gran favorito, porque Santa Fe era un equipo, que, que se defendía, todo el partido, y que llegó a la final, practicando un fútbol, bastante feo, pero, pero la, la que yo, más complicada vi, desde el principio, fue esa final, del 2006, por lo que le digo, para mí, Cúcuta tenía, una, una banda muy brava, y un, un gran entrenador, y tenía, todo el mérito, para ser campeón, como finalmente, fue ese año. Efectivamente, toca yo, para ir con su opinión, y empezar también, con la segunda parte, de la dinámica, recuérdenos, cómo pueden pautar con nosotros. Sí, señor, mire, para las personas, que están interesadas, y que les gustaría ver, eh, el, su negocio, en esta, en esta, gran plataforma, que tenemos, porque recordemos, que somos, más de 22 mil, seguidores, eh, puede pautar con nosotros, a través del, 322, 306, 77, 65, 322, 306, 77, 65, o del, 310, 277, 53, 10. Mire, y acá le voy a dar un dato, que me parece, bastante interesante, que nos envía, Ronald Ortiz, hay algo, que sí es repetitivo, sin importar el año, y es la calidad, de jugadores, en ciertas posiciones, por ejemplo, porteros, y volantes, de recuperación, casi siempre, le dan al clavo, en esas posiciones, no sé Julián, pero yo creo que, Deportes Tolima, eh, uno de sus grandes éxitos, ha sido la capacidad, para poder determinar, eh, al momento de la contratación, el tipo de jugadores, que se traen a la institución, Pijao. Por supuesto, básicamente, eh, el éxito, en ese, modelo de gestión, es lo que le ha permitido, al Deportes Tolima, lo que mencionábamos ahora, sentarse en la mesa, de los grandes, y darse el lujo, de ganarle, a todos en este país, porque, en los años recientes, Tolima ha ido, a todos los estadios, de los equipos grandes, y a todos les ha ganado, no hay un solo equipo grande, que diga, yo estoy invicto, ante el Tolima, ninguno, y creo que, eso tiene que ver, con eso, Tolima, no es un equipo, de una chequera, muy grande, más allá de que, eh, por supuesto, sus, sus dueños, sus máximos accionistas, eh, tienen otros negocios, y son personas, que, que viven muy bien, mantener un equipo de fútbol, eh, es difícil de, de hacernos una idea, de cuánto dinero se necesita, y Tolima, pues, está lejos, de, de, de las grandes chequeras de equipos, que además tienen el respaldo, de organizaciones grandes, como, eh, la de la familia Char, como la de los Ardila Lule, aún así, creo que de a poco, eh, ese buen trabajo de, de escoger, que nadie más mira, que, a, le pasa desapercibido a todo el mundo, y que, termina reventando, como, como un gran negocio, es el éxito, de este deporte Tolima, que hoy, según los datos de Transfer Market, es la, la segunda plantilla más costosa del país, y eso no se ha hecho, pagando grandes cantidades de dinero, sino, buscando muy bien, y contratando muy inteligentemente, que creo ha sido la constante, en los últimos años, de parte de, de las directivas del Tolima, de la familia Camargo. Efectivamente, y también leyendo los comentarios de nuestros oyentes, también para otra pregunta, que también me parece interesante, formularse la Julián, eh, Carlos Iván Mogollón Salazar, a quien saludamos hasta ahora, por el Facebook Red, nos dice, aún sigo sin entender, cómo la plantilla del 2016, no ganó ningún título, la nómina titular, que teníamos, era de lujo. Julián, eh, de pronto, dentro del análisis que hacemos, yo pienso que también podemos, eh, mencionar algo, porque es una constante, los equipos grandes, la presión, por así decirlo, el favoritismo mediático, que se les da, de pronto, al deporte Tolima, el hecho de no tener una, eh, chequera amplia, como usted lo menciona, y de pronto, esa, esa presión que tienen los equipos grandes, le favorece, actualmente, pues, para, para llegar a los lugares de privilegio, del fútbol colombiano. Yo creo que esa es un arma de doble filo, y, y sí le puede favorecer, Juan, a la hora de, de meterse a la pelea, de integrarse al baile, porque Tolima, solo después de Nacional y Deportivo Cali, es el equipo que más veces ha clasificado a finales en torneos cortos, pero a veces, esa ausencia de presión, durante la parte larga del campeonato, le cuesta al final, y mire que, eh, todos nos sumábamos a esa campaña, cuando Tolima jugó la Superliga ante Junior de Barranquilla, después de haber conseguido ese, resultadazo en condición de visitante en el estadio metropolitano, y es ese tema que, ronda siempre en la cabeza del jugador, y del hincha, y es que, Tolima no ha podido ser campeón en su casa, empieza como a, a tenerle miedo a que el estadio se llene, porque casi siempre cuando el estadio se llena, Tolima no consigue buenos resultados, y eso yo no creo que sea, producto de una maldición, ni un rezo, eso simplemente es cuestión de jerarquía, que nosotros la estamos adquiriendo con los años, pero eso no se consigue, ni en uno, ni en dos, ni en tres años, y creo que a veces, sí puede ser nocivo, el hecho de jugar sin presión durante todo el campeonato, y no importa que pase conmigo, igual siempre vienen los mismos mil quinientos a verme, y de un momento a otro, tengo treinta mil en el estadio, esa ausencia de presión, y de un momento a otro, mandarlos a asumir un escenario así, sí creo que puede ser negativo, por supuesto, no se trata de que la gente deje de ir a los partidos de las finales, porque ese marco tiene que estar siempre, sino se trata de hacerles sentir desde el inicio del campeonato, que este ya no es un equipo pequeño, y que tiene que acostumbrarse a jugar con presión, desde la fecha uno, pero el hincha también debe jugar un papel importante ahí. Tocayo, y también yo le devuelvo la primera pregunta que le acabo de hacer a Julián, pero agregándole algo, dentro de la categorización de los equipos en Colombia, ¿en qué grupo pondría usted al Deportes Solima? ¿Entre los equipos chicos, o tradicionales, los históricos, o digamos los medianos, o rozaría la puerta de los equipos grandes, Tocayo? Bueno, mire, voy a empezar tal vez por la primera parte, con respecto a lo que decía Julián, hay algo que le pasa al Deportes Solima, y esto ha sido una tendencia durante, yo diría que tal vez los últimos 10 años, Deportes Solima, juega con un equipo de los llamados chicos, entre comillas, y se pega unas enredadas, que usted no termina por explicárselas, y va y juega con los equipos llamados grandes, y les juega de tú a tú, en algunas ocasiones les ha dado unos paseos, que ni uno se los alcanza a imaginar que va a salir así, pero ese tema de adquirir la jerarquía, estoy totalmente de acuerdo, esto se va formando, y esto se va logrando paso a paso, hoy, cuando usted me pregunta a mí, si Deportes Solima es uno de los equipos grandes de Colombia, yo le tengo que decir que Deportes Solima, no es un equipo grande en Colombia, porque para ser un equipo grande, usted tiene que tener algunos requisitos, requisitos como cuáles, los títulos, acá puede entrar la famosa polémica, de que si los títulos son comprados, si no son comprados, y lo que sea, pero más allá de cualquier cosa, hay que tener títulos, primera situación, segunda situación, tiene que tener el acompañamiento de la hinchada, y cuando hablo de acompañamiento de la hinchada, acá estoy hablando que hay equipos, que es lo mismo, si juega contra el primero de la tabla, o contra el último de la tabla, y en el estadio usted ve un promedio de 15 mil, de 12 mil espectadores, eso hace parte del tema, y también hay otra cosa, que hace referencia a ser grande, y es esa capacidad que tiene usted como institución, de acercar a su hinchada, y acercar a su hinchada, no es llevarla solamente al estadio, es hacerla partícipe, en diferentes situaciones, este año nosotros vivimos algo muy particular, y fue la presentación del equipo, pero esa presentación del equipo, no fue producto, entre comillas, de que el deporte estolismo hubiera dicho, sí, vamos a presentar, el equipo, en sociedad, y vamos a abrir las puertas del estadio, esta fue una decisión de la alcaldía municipal, entonces, esos temas, esas situaciones, son las cosas que van marcando el derrotero, para que usted pueda convertirse en un futuro, en un equipo grande, hoy Tolima, yo le puedo decir, que la tarea la está haciendo bien, y por qué la está haciendo bien, porque tiene un reconocimiento a nivel local, porque la gente empieza a visualizar al Tolima, no como el tolimita, sino como el deporte estolima, un equipo, que sale a jugar, que sale a proponer, que viene con una línea, y o un estilo de juego, durante los últimos años marcados, ahora, qué necesita Tolima, para convertirse en un equipo grande, empezar a sacar rédito, de esos momentos, cuando está llegando, a instancias finales, es decir, tiene que empezar, a lograr títulos, si deporte estolima, empieza a hacer eso, seguramente, en un tiempo, no muy lejano, veremos al deporte estolima, con un número de títulos importantes, si usted me pregunta a mí, cuáles son los equipos grandes, en Colombia, pues, creo que, no tendremos, ninguna duda, que serán, nacional, millonarios, América, Cali, Junior, el mismo independiente, Santa Fe, el mismo, deportivo independiente, Medellín, y ahí, uno, si lo mira, por el tema, de los títulos, tiene que meter, al once caldas, por una sola, por una razón, bastante simple, y elemental, campeón, de la copa libertadores, de América, es uno, de los dos equipos, que en Colombia, tiene ese título, muy buenos comentarios, por supuesto, los de nuestros panelistas, hoy tenemos la oportunidad, de tener un programa, más interactivo, la gente está, que se habla, en ese Facebook Live, y también, por supuesto, nuestro invitado, que también, ha puesto, algo muy importante, dentro del desarrollo, del programa, y es, que el Deportes Tolima, tiene ese proceso, de crecimiento, que hoy le permite, estar figurando, entre los equipos, representativos, del fútbol colombiano, y no sé Julián, si de pronto, le podemos agregar eso, al comentario, o usted, que opinará, que, situaciones, en el fútbol local, sino también internacional, si yo, estoy de acuerdo, con muchas de las cosas, que dice Juan, por supuesto, Tolima no es un equipo grande, y todavía no está, tan cerca de serlo, los equipos grandes, tienen títulos, tienen hinchada, que es algo, en lo que nosotros, tenemos que trabajar, muchísimo, y tienen historia, y en ese sentido, comparto, para mí, hay tres equipos grandes, en Colombia, que son, Millonarios Nacional y América, después vienen equipos históricos, con una, con un número importante, de hinchas, de seguidores, pero no al nivel, de esos tres, que son, Independiente, Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín, y el Junior de Barranquilla, que Juan no lo mencionó, y para mí, en grandeza, si se puede aplicar eso, como una categoría, está, muy por encima, del Once Caldas de Manizales, sin embargo, yo creo que hoy, en la mayoría, de, de la, de los temas, de manejo, de un equipo de fútbol, Tolima se maneja mejor, se porta mejor, que los grandes, creo que, en este momento, muchos de los equipos históricos, de los equipos grandes, del fútbol colombiano, le están aprendiendo, al Deportes Tolima, cómo se maneja, un equipo de fútbol, cómo se hacen negocios, cómo se, cómo se explota la cantera, cómo se, compra jugadores baratos, se potencian, para que, le sirvan a la institución, para que consigan, cosas importantes, hagan goles, den puntos, y después dejen, millones de dólares, entonces, no, no lo somos, pero, pero por presente, sí creo que las cosas, se están haciendo, muy bien, en ese camino, en esa construcción, de grandeza. Efectivamente, Juan, voy a referirme a algo, voy a hacer un pequeño paréntesis, con respecto a algo, que plantea Julián, y es, la forma, como se hacen negocios, hoy, Atlético Nacional, nuevamente, se ve inmiscuido, en tener que ir, ante la FIFA, a reclamar, por el no pago, por parte de Santos, con referencia, al negocio, que hizo con Felipe Aguilar, y hoy, Felipe Aguilar, es jugador, de Atlético Paraná, es decir, Deportes Tolima, ya tiene, completamente claro, cómo funciona esto, desde el punto de vista, del desarrollo, económico, de los, procesos de venta, ahora, que tiene que empezar a hacer, empezar, a focalizarlo, en obtener los títulos, en el momento, en que esas cosas, empiecen a funcionar, empiecen a dar los réditos, Deportes Tolima, seguramente, va a hacer, de los equipos grandes, y de los equipos, que, por qué no, puede soñar, con llegar a una instancia final, en un torneo internacional, Efectivamente, porque es algo, que para el Deportes Tolima, ha estado pendiente, obviamente, soy yo el partidario, de que el Deportes Tolima, actualmente, vive su segunda época dorada, de pronto, mayor que la primera, por el tema, de los títulos, de las finales jugadas, y también, por la trascendencia, que ha logrado, en el fútbol colombiano, bueno, pero, esa deuda pendiente, que también pasó, con Alberto Gamero, el año pasado, en la Copa Libertadores, y que, pues, pasó, en el tema, del partido, frente a la Copa Libertadores, que privó al Deportes Tolima, de seguir figurando, la Copa Libertadores, y también, algo muy importante, que también, nuestros dos, panelistas, reseñan, y es que, el Deportes Tolima, es un modelo económico, un modelo económico, que todos quieren seguir, por el cual, muchos equipos colombianos, empiezan a trascender, y que, a partir de eso, empieza a ganarse, un respeto, con base en los resultados, con base, en el manejo económico, administrativo, por supuesto, y en la proyección, de figuras de fútbol colombiano, porque, si en algo tiene el Deportes Tolima, en cualquier época, y ustedes lo pueden revisar, en los más, en las más, siempre, una cantera permanente, de la selección colombia, Julián. Sí, y creo que, el explotar eso, de manera correcta, le ha permitido, al Deportes Tolima, también, encontrar minitas de oro, que en los momentos, más complicados, en la historia del club, y en otros, que no han sido tan apretados, pero, por supuesto, siempre entra bien la plata, pues, le ha permitido, al Tolima, sostenerse, en primera división, y no solo sostenerse, sino ser, protagonista, desde, esos primeros, jugadores, que, que, se tuvo la posibilidad, de vender al fútbol, del exterior, y ahora, casi, que cada semestre, o cada año, uno sabe, más o menos, cuál es, la joyita, la que le tienen, o que está, bajo la mira, de equipos grandes, y que, van a sostener, este proyecto deportivo, porque, el tema de la televisión, está, embolatado, la plata, que les habían prometido, a todos los equipos, en Colombia, no ha llegado, el tema, de las taquillas, en Ibagué, es muy triste, es para, ponerse a llorar, entonces, Tolima, desde, desde ese punto de vista, su realidad, es la de un equipo, vendedor, si Tolima, no vende sus figuras, no podría, sostener su proyecto deportivo, efectivamente, y Julián, ya que usted lo toca, está candente, ese tema, de la televisión, también, del apoyo, que está pidiendo, la y mayor, al gobierno nacional, y entre otros, tantos temas, que tienen, en vilo, en este momento, el fútbol colombiano, ¿no? Sí, realmente, es un momento, muy complicado, y creo que, la mayoría, de los equipos colombianos, están pasando, días muy duros, contando equipos, de primera y segunda división, hay 17 equipos, en causal de disolución, antes de esta crisis, y ahora, con todo parado, y con la obligación, de seguir, generando egresos, de seguir pagando, se complica muchísimo, el panorama, para el fútbol, con mucha preocupación, creo que, el fútbol colombiano, está en este momento, entrando, en una de las peores, crisis económicas, de toda su historia, y dependiendo, de cuánto dure esto, y de los esfuerzos, que se hagan, también desde afuera, para tratar, de ayudar a los equipos colombianos, puede haber terminado, una era de nuestro fútbol, creo que, el fútbol, como lo conocemos, hasta ahora, puede no ser el mismo, después de que, de que todo, regrese a la normalidad, cuando hayamos superado, esta situación, de salud pública, efectivamente, 6 y 58, de la tarde, muy entretenida, por supuesto, la conversación, que tenemos en el día de hoy, en este foro, con mi tocayo, Juan David Rincón, y por supuesto, con nuestro invitado, Julián Capera, a quien, por supuesto, tocayo, le pido a usted, lea esos comentarios, de la gente, que está ahí activa, en el Facebook Live, y les explico, rápidamente, lo que es, la dinámica, para empezar, a llegar a la parte final, de nuestro programa. Bueno señor, mire, por acá, Ronald Ortiz, que ha estado, supremamente activo, dice, Tolima, es como un equipo, en vía de desarrollo, cuando se ganan, un par de títulos, y el equipo, demuestra algo de jerarquía, a nivel internacional, podemos decir, que el Tolima, ha dado un salto, a ser un equipo, grande en Colombia, pero las cosas, no se logran, de la noche a la mañana, y el equipo, va haciendo su camino, de buena forma, una prueba de ello, son los resultados, de los últimos, de las últimas dos décadas, el tenerse propia de entrenamiento, el ser exportador de jugadores, falta camino, pero vamos bien, totalmente de acuerdo, con Ronald, Tolima, hoy está haciendo la tarea, mi querido Juan, y antes de que, vayamos, y empecemos con la dinámica, le recordamos a, nuestros internautas, que quien desee pautar, simplemente, tiene que comunicarse, al 322, 306, 77, 65, o al 310, 277, 53, 10, bueno, ahí yo se la voy a tirar, de una vez, para no, para no desgastarnos mucho, el portero, para mí, el portero, del Deportes Tolima, en el once histórico, se llama, el señor, Anthony Silva, Anthony Silva, Julián, en su once histórico, quien iría, como portero, para mí, es Álvaro Montero, creo que, no hemos tenido, un jugador, de las características, físicas, de Álvaro Montero, para mí, tiene todo Álvaro Montero, para convertirse, en el portero, más importante, de la historia del club, y en uno de los más importantes, del país, superando, incluso, lo que, ha hecho, por ejemplo, David Ospina, técnicamente, es un porterazo, tiene estatura, que no, no lo tiene David, y además, esa casillita, que hay que chulear, para llamar los ídolos, ya la tiene, fue campeón, con el Tolima, atajando, además, penales en la final, para mí, el portero es Montero. Efectivamente, saludamos también, a Diana Pijao Hernández, que dice, es que, desde hace mucho tiempo, el Tolima se caracteriza, por los porteros, y efectivamente, ahí va mi comentario, el mejor, según lo que yo he podido indagar, el más técnico, el mejor de todos los que pasó, fue Oscar Héctor, Quintabani, Fajonali, hace poco tiempo, director técnico, del deporte de Tolima, pero, Álvaro Montero, da el salto de calidad, de la portería, en una posición, que es, muy privilegiada, a lo largo de la historia, del vino tinto de oro, ¿qué le parece si vamos con nuestra línea de cuatro, los defensores? Pues, hombre, mire, ustedes ya empezaron a, digamos que, apabullarme, digamos, respeto siempre las posiciones, diré que Álvaro Botero, por ahora, para mí, está haciendo la fila, creo que si hace algo más, en el deporte de Tolima, seguramente, será, el histórico. Hombre, mire, a mí, el lateral derecho, creo que, no creo que vayamos a discutirlo, Gerardo Vallejo, creo que ahí no hay como, como mucho que decir, no sé ustedes qué opinen. Juan, le decía, Gerardo Vallejo, le decía, Gerardo Vallejo, creo que ahí, no hay mucho que discutir, no sé ustedes, sus preferencias, pues, ahí podría pasar mucho. Yo coincido con Gerardo Vallejo, qué pena, Tocayo, que se me fue el retorno. ¿Qué piensa Julián? ¿Usted también coincide con Gerardo? Sí, yo estoy de acuerdo, para mí, Gerardo Vallejo, debe estar ahí como lateral derecho. Tocayo, sus centrales. Hombre, miren, en el tema de centrales, creo que, yo meto a Julián Tumaco Quiñones, me parece que ha sido un central, que, con el trasegar, con lo que ha vivido, él se lo ha ganado. Fuera de eso, capitán del equipo, ha estado en el título, digamos que le ha tocado las verdes y las maduras, y me parece que Julián Tumaco Quiñones, hace parte, para mí, de los centrales. perfecto, Julián, ya entonces para despedir, porque sabemos que le estamos robando un poquitico de tiempo también, ¿cuál sería su once completo, ese once histórico, ideal del deporte de Sorima para usted? y por supuesto, agradecemos esta estancia aquí en nuestro foro Pijao. No, Juancho, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, realmente se me pasó volando esta hora, la disfruté muchísimo, y bueno, ojalá no sea la última vez, cada vez que me quieran invitar, pues será un honor acompañarlos. Le decía que mi portero es Montero, mi lateral derecho es Gerardo Vallejo, para mí, los centrales son Arley Dinas y Nelson Rivas, Tyson Rivas, que después de estar en el Tolima, y cuando tenía que regresar, va vendido al fútbol. Inter de Milán, hace dos décadas, el lateral izquierdo es Danovis Vanguero, en el medio campo tengo a Wilmar Barrios, más adelante tres volantes ofensivos, por supuesto, el mago JJ Charria, Víctor Hugo del Río, y Rodrigo Marangoni, y en ataque, Zapuca, que por lo que me cuentan en mi casa, es el jugador más talentoso, que ha pasado por el deporte de Sorima, y Elson Becerra, el chocolatín Becerra, que es mi gran ídolo de infancia, ese es mi once histórico del vino tinto de oro. Muchísimas gracias Julián, por aceptar por supuesto nuestra invitación al foro Pijao, y por supuesto esperamos tenerlos por aquí, y también verlo en sus proyectos personales, recuerde por favor sus redes sociales a la gente, y también para que sigan esa labor periodística que viene haciendo en su nuevo canal de YouTube. Muchas gracias Juancho, Julián Capera B, me encuentran ahí en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, en el canal de YouTube también, y bueno, la invitación a que sigamos todos pendientes de esta pasión que es el deporte de Sorima, lo que sepa y lo que pueda averiguar ahí a través de las redes sociales les estaré contando. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo mi hermano, muchas gracias. Gracias. Gracias Juancho, un abrazo. Igualmente Julián. Mientras ahí se desconecta Julián, ya defendiendo por supuesto sus compromisos, y agradeciendo por supuesto la atención que he tenido para con nosotros, Tocayo, ¿qué le parece si entonces terminamos el ejercicio de este once ideal de todos los tiempos del deporte de Sorima, teniendo en cuenta, pues por supuesto los equipos que hemos visto, y yo remataré también con el once ideal de todos los tiempos, según lo que hemos podido analizar y estudiar la historia del deporte de Sorima. Pues hombre, mire, creo que hablando con Julián Capera, pues hombre, no estamos como muy lejos de lo que a él le parece atractivo, y lo que a mí me parece también atractivo para Deportes de Sorima. Le diré que mi concepto, la pareja de centrales, Julián Tumaco Quiñones, y me parece que Arley Dinas. El lateral izquierdo, no hay discusión, para mí Danovis Vanguero, creo que marca un hito importante en el deporte de Sorima. En el medio campo, por supuesto que Wilmar Barrios, creo que es un jugador supremamente diferente de Portes de Sorima. y ya de ahí hacia adelante es donde empieza uno a enredarse como los acomoda, ¿no? Yo diría que está... Sí. Sí, yo diría que está, por supuesto, John Charria, me parece que Rodrigo Daniel Marangoni, tiene un momento espectacular en Deportes de Sorima. por supuesto, no podemos dejar por fuera al referente de nuestro programa, nada más ni nada menos que la figura icónica de nuestro escudo, al señor Víctor Hugo del Río, me parece que sería ilógico no tenerlo ahí. Y digamos que para mí, para mí, los delanteros, hombre, yo creo que uno de esos dos delanteros tiene que ser el señor Marco Jonier Pérez, por los goles marcados, ¿sí? Y el otro delantero, es que es donde se empieza uno a enredar, porque por supuesto, mire, yo sí tuve la posibilidad de ver a Zapuca, y era un jugador extraordinario. Y me parece que sería injusto no tener también a Wilder Medina. O sea, ahí es donde uno empieza a decir como, bueno, ¿cómo nos organizamos para poder acomodar los delanteros? Y bueno, finalmente me voy a decantar y voy a dejar al señor aparecido Donizete Zapuca con Marco Jonier Pérez. Muy bien, Tocayo. Oiga, muy buena, muy buena la alineación. Quiero que me la repita, por favor, y por supuesto, saludemos a la gente del Facebook Live, que también está haciendo el ejercicio de dejar ese 11 y darle todos los tiempos del Deporte Estolima, Tocayo. No, acá la gente está enloquecida, bueno, al igual que los perros, acá la gente está enloquecida. Siempre nos acompañan. Sí, siempre nos acompañan. Acá la gente está enloquecida, dando alineaciones y ayudándonos a acomodar jugadores, eso me parece fantástico. Mire, les repito, para mí el portero, Anthony Silva, el lateral derecho, el señor Gerardo Vallejo, la pareja de centrales, Arley Dinas, con Julián Tumaco Quiñones, el lateral izquierdo sería Danovis Vanguero, volante de recuperación Wilmar Barrios, en el medio campo estarían un equipo muy ofensivo, entre otras, JJ Charria, Rodrigo Daniel Marangoni, y Víctor Hugo del Río, y adelante colocaría a Marco Pérez con aparecido Don ICT Zapuca. Dios mío, por Dios, es un 4-1-3-2, con Wilmar Barrios, a lo mejor dicho, venga que aquí los atiendo, le entrega el balón a los tres de adelante, a ese medio campo, por Dios, del río, Marangoni Charria, y arriba dos bestias, para utilizar el término correcto, dos depredadores del área, como son Zapuca, que de pronto tiene más juego que Marco, y Marco que aquí en el Deporte de Salima fue hecho una fiera, tocayo, una fiera. Sí señor, mire, y tendría una característica supremamente importante ese equipo, y es que seguramente tendría mucho gol, y su funcionamiento táctico, indiscutiblemente, sería a partir de la tenencia de la pelota, porque entre Marangoni, JJ Charria, y por supuesto Víctor Hugo, el tema sería fundamental para manejarlo. Pero venga, leamos un poco lo que nos está escribiendo la gente, porque esto, de eso se trata. Juan Manuel Capera dice lo siguiente, Montero, Moya, Quiñones, Vallejo, Vanguero, ese sería el cuatro posterior, Gordillo Barrios en el medio campo, en la recuperación, Villa Marangoni, No pasa nadie. Villa Marangoni, Alex Castro, y Wilder Medina, esos serían los cuatro. Y por supuesto, dice que el técnico sería Alberto Gamero. Diana Pijado dice, Vallejo, Moya, Quiñones, Vanguero, no sé Dianita, no veo el portero, supongo que será Álvaro Montero. Charria, Marangoni, Becerra, Castro, y Medina. Creo que nos falta un jugador, Dianita, dos jugadores nos faltan, el portero, y yo supongo que por ahí, hace falta Barrios. Ronald Ortiz dice, imagínese esa dupla, Zapuca, Becerra, debería ser la locura. Por Dios. Diego Charay, Barrios en la recuperación. Y después nos dice, menos mal soñar es gratis, con todas las nóminas que están diciendo, qué grandes jugadores ha tenido el equipo. totalmente de acuerdo, Ronald. Pero bueno, esa es la mía. Ahora, ¿cuál es la suya? Mi querido Juan David Alvis. Efectivamente, dos preguntas, bueno, dos comentarios rápidos, también del Facebook Live. Salud muy especial para Fernando Quevedo, el del 81 y el 82, para él es el mejor Tolima que vio, y en eso coincidimos, es el mejor deporte Tolima de la historia. nos dice Juan David Ospina, nos dice Juan David Ospina, ahí en el Facebook Live, ¿por qué será que el Tolima no ha dado con un 10? Bueno, esas son circunstancias, ¿no? Porque recordemos que el último gran 10, entre comillas, del deporte de Tolima fue Jonathan Estrada, incluso por encima del rendimiento de Santiago Montoya, y Yoandri, porque Yoandri, siendo generador de juego, jugaba más recostado, pues, hacia una banda. Bueno, en la opinión del servidor, yo no voy a hacer trampa, yo voy al estadio desde el año 2002, un año después de esta camiseta que fuera del equipo campeón, iría con Álvaro Montero en portería, por supuesto, haciendo una mención especial a Joel Silva por todo lo que nos dio, la dupla de centrales que más me gustó ver, fue la de Fainer Torijano, y la de Julián Quiñones, para mí la que más se acopló en el deporte de Tolima, Danois Vanguero, si bien es cierto, alcancé a ver a Jamundín Moreno, me parece que Vanguero y Vallejo no tienen discusión en esos puestos, y ahí es donde empieza el meollo del asunto, uno dice, bueno, ¿a quién pongo ahí en contención? A Wilmar Barrios, me parece a mí, trascendente como canterano, y por supuesto, su proyección en el Mundial de Rusia del 2018, siendo hoy titular indiscutido de la selección Colombia, me gustaría un volante que le diera más basculación al fútbol que genera el deporte de Tolima de la mitad de la cancha, y yo sé que aquí la gente se va a tocar, pero es que toca hacer la mención, porque la verdad, un volante como ese es difícil de conseguir, Rafael Carrascal, adelante, los tres, por supuesto, estarían en mi once, Sebastián Villa, estaría, por supuesto, yo, André Orozco, y me animaría a poner tocayo, a Darwin, de pronto, hagamos algo, no pongamos a, a Joandre Orozco, porque sería un irrespeto con, el señor JJ Charria, entonces, saquemos a Charria mejor, ponemos a Villa, y al lado le ponemos un socio como fue Darwin Quintero, más allá de que pues, este servidor tiene recuerdos más parezcos, de Darwin Quintero, que de Elson Becerra, y por supuesto, adelante, tiene que estar, sí o sí, Marco Pérez, sí o sí, por una cuestión de sentido histórico, idiosincrasia con el club, tocayo, y más allá de otra cosa, un sentido de pertenencia, que yo pienso, por lo menos, fuera de Carrascal, casi todos los jugadores del equipo Deportes Tolima, que yo acabo de mencionar, tienen, no sé qué pensó usted, tocayo. Pues hombre, le quiero decir que, por poquito le digo que es un, vino tinto y oro milenian. Por poquito le digo, porque le faltó, pero nadita, nadita, no, nada, por supuesto, también un equipazo. Mire, y si usted me permite, yo me la voy a jugar, vamos a hacer, de cuenta, que nosotros tenemos que llevar, el Deportes Tolima, a un mundial, para tratar, como de no dejar por fuera, a algunos jugadores. Para mí, los tres porteros, creo que no voy a discutirlo, serán, Anthony Silva, Álvaro Montero, y Diego Gómez. Álvaro Montero, por la proyección que tiene, y por supuesto, el señor Diego Gómez, por el simple hecho, de haber sido partícipe, en ese 2003, en la estrella de Puerto de Tolima, creo que, tiene un lugar asegurado, así sea, el tercer portero. Por supuesto, para muchos, el tema de Joel Silva, será importante, respeto, todas las posiciones, como siempre lo he dicho, en mi caso, me quedo, con el señor, Anthony Silva. De los defensas, creo que, nos estaría faltando, pues, y vamos a repetir rápidamente, los que yo tengo, yo tengo, a Gerardo Vallejo, como lateral derecho, la pareja de centrales, tengo Arley Díaz, con Julián Quiñones, y el lateral izquierdo, Dano Bisbanquero. Ahí, en esa pareja de centrales, perdón, ahí en esos, en esos cuatro defensas, pues, uno podría decir, hombre, Tyson Rivas, como lo, como lo mencionaba, Julián Capera, Antonio Jamundí Moreno, recordemos, jugador del deporte de Tolima, que es el único que aparece, el único que aparece, con, la figurita del álbum Panini, con Deportes Tolima, Selección Colombia, ¿no? Entonces, eso también, marca, una, una que otra cosita, que uno tiene que tener, presente. En el medio campo, entonces, ahí sí ya uno puede, empezar, a jugar, con algunos jugadores, que se quedaron por fuera, yo no sé si a usted le faltan defensas, para mí, esos, con esos siete, que mencionamos, creo que uno tiene una línea, bastante, clara de contención, en defensa, de los jugadores, del medio campo, Wilmar Barrios, sí o sí, recordemos rápidamente, los que serán, Wilmar Barrios, JJ Trujillo, JJ Trujillo, JJ Charri, está aquí lo que está escuchando, JJ Trujillo, sí, por supuesto, para él, un abrazo, estaría, John Jairo Charria, estaría, Rodrigo Darío Marangoni, y Víctor Hugo del Río, y me parece, que a estos jugadores, entonces, uno puede tratar, tratar de meterle, otros ahí, como para acomodar, en el, en, digamos, en las posiciones, uno sería, Sebastián Villa, para mí, Sebastián Villa, va a ser un jugador, diferente, pero, totalmente diferente, el otro, que me parece, que caza, a la perfección, ahí, es el señor Mateus Uribe, me parece, que, que es un jugador, que puede hacer algo, muy marcado, en materia defensiva, y ya de ahí, me voy, para lo que me gusta, los goles, por supuesto, tendría, a Marco Pérez, tendría, a Elson Becerra, a Carlos Darwin Quintero, y tendría, al señor, aparecido, Donizete, de Oliveira, Zapuca, esos, serían los míos, con esos, me diría yo, para el mundial, no sé a usted, cuáles le quita, cuáles le pone, porque, por supuesto, este es un ejercicio. Efectivamente, no, pues, como usted ya me dijo, que yo era millennial, pues, me toca seleccionar, los de este millennial, no puedo hacer, una triquiñuela, por así decirlo, y seleccionar a Zapuca, porque, pues, sería mentira, decir que lo vi, es que, es más, ni siquiera, hay, hay pocos, archivos, videográficos, actualmente, en la red, pues, para hacerse una idea, de lo que era este delantero, y, Juan, también algo muy importante, usted, me toca el tema de los goles, usted como que le gusta mucho, jugar de delantero, en los partidos, aficionados, ¿no? Sí, señor, cuando jugué fútbol, es más, jugué de centro delantero, y también jugué de defensa central, ahí se lo dejo, pues. Un polifuncional, nuestro querido amigo, Juan David Rincón Galindo, bueno, les recuerdo mi once, Álvaro Montero, de los que vino, obviamente, ya les voy a dar, por supuesto, el once histórico, para Planeta Minutinto, Álvaro Montero, Gerardo Vallejo, Torijano, Julián Quiñones, Vanguero titulares, Barrios, Carrascal, Charria, Sebastián Villa, Darwin Quintero, y por supuesto, el señor Marco Junior Pérez. Al Mundial de Clubes, que algún día, o al adiós, no desde la dicha, de ver al deporte de Solimay, estarían como porteros, indiscutiblemente, Diego Gómez, los dos arqueros campeones de liga, tienen que estar, y ahí es donde empieza la decisión, Tocayo, que me tiene como, pensativo, no sé, voy a meter a Joel Silva, para mí, obviamente, respetando lo que hizo Anthony, que dio una gran época, con el Minutinto Lloro, para mí Joel, tiene un significado, aún más espiritual, teniendo en cuenta, que pues, Joel, más allá de cualquier otra cosa, si había alguien, del plantel, digamos, al equipo campeón, que mereciera el título, era él, sinceramente, que no lo pudo lograr, en la cancha, por circunstancias de la vida, pero Joel merece estar ahí, como defensores, voy a dar dos por puesto, rápidamente, porque pues, es lo que nos permite realizar, este ejercicio, voy con, Pusiniano Peña, el emperador, mi tocayo, en apodo, voy también, con Wilmer Díaz, me parece a mí, un muy buen central, no la han tenido tan referenciado, en la historia del deporte de Salima, pero me parece, muy buen jugador, metería como laterales, por supuesto, al Pipe Bustos, la de lateral derecho suplente, a Jamundi Moreno, ya en su última etapa, de lateral izquierdo, y ahí empezamos a ahogar, con la parte de adelante, Mateo Zulive, uno de los volantes mixtos, Diego Chará, tiene que estar, sí, me gustaba más, que el juego de Gustavo Bolívar, obviamente, Gustavo tenía ese don, esa colocación, en pase a media, a larga distancia, metería también, como volantes, al señor Juan Carlos Escobar, porque lo vino en una época, infernal, con el deporte de Salima, jugaba muchísimo, ese futbolista aquí, metería ya, como volantes ofensivos, por supuesto, a Marangoni, haciendo campeón, metería por supuesto, a Elson Becerra, ya en su última etapa, como les digo, voy al 2002 al estadio, pero tengo recuerdos más frescos, de Darwin Quintero, que el propio Elson Becerra, metería, vamos con Joandri, la verdad, me gustaba mucho el juego de Joandri, aquí en el deporte de Salima, me parece un jugador, fantástico, y dos delanteros en la suplencia, mi querido Tocayo, para tener ahí, en remojo, a Marco Pérez, el primero de ellos, Robin Ramírez, quien, en su primera etapa, fue goleador absoluto, con el deporte de Salima, y, gusto personal, el señor, Néstor, la piña Álvarez, que para mí, donde hubiera quedado, en el deporte de Salima, un poco más de tiempo, créame, la te hubiera terminado de romper, como se dice popularmente, en el fútbol, y para responder a su pregunta, que yo sé, que usted también me la hará, señor, Juan David Rincón, yo jugando fútbol, soy más volante de Midson, entonces, por eso mi debilidad, por lo que a rascar. Bueno señor, mire, sabe tal vez, de esos jugadores, que le quedan a uno, como en la retina, que uno dice, hombre, cómo sería bueno, tener un jugador de esos hoy, Cristian Marrugo, el cartagenero, tremendo jugador, y cuando el hombre estaba conectado, mejor dicho, no había poder humano, que marcara algo diferente, pues hombre, Juan, ese sería para mí, el once del deporte de Salima, ahí con unas variaciones, llevando unos, trayendo otros, pero creo que, como muy bien lo dijo, Ronald Ortiz, Deportes de Salima, ha tenido unos jugadores, muy, pero muy interesantes, ahora, sabe que, se la dejo de tarea, esta podríamos pensarla, tal vez para, no sé, esta semana, en algún momento tirarla, ¿cuáles son esos jugadores, Deportes de Salima, que estando en el Deportes de Salima, se fueron, y terminaron generando, una proyección importante, ahí, podemos terminar armando también, un once ideal, porque, por ejemplo, usted no puede desconocer, que Jimmy Chara, Jimmy Chara, el Jimmy Chara, que nosotros conocimos, en el Deportes de Salima, no es ni la sombra, de lo que es el Jimmy Chara, que vimos jugar en Junior, que vimos jugar, en los otros equipos, entonces, tal vez pensemos, en hacer un once, con esos jugadores, no sé, cómo le parece la idea, me gusta la idea, vamos a tenerla en cuenta, porque, tocayo también, para saludar a la gente, del Twitter, voy a dar el resultado, de la encuesta, para nuestro nuevo horario, que muy amablemente, tendremos con ustedes, por supuesto, oyentes, ya que finalizamos, este horario, que teníamos, con Julián Capera, invitado muy especial, gracias a él por venir, con, por supuesto, cómo vamos a seguir, el siguiente formato, hasta el 13 de abril, déjenme saludar a la gente, que ahora nos sigue, por Twitter, arroba, doing pit, también a los amigos, de arroba datos, FPC, a nuestro amigo, Joan Torres, también a Sergio Osorio, a Diego Peñuela, que también nos sigue, y a Juan, y arroba, Juan B. B, que nos sigue también, por la plataforma, de Twitter, tocayo, cómo le parece, el nuevo horario, que le voy a decir, usted me dirá, si le gusta o no, a ver, cuénteme, cómo quedó la encuesta, porque pues la idea, es que sean, nuestros internautas, los que finalmente, nos ayuden a determinar, cuál es el mejor horario, para ellos. Efectivamente, la encuesta, según nos dice acá, con dos me gusta, y también saludando a los amigos, de arroba, camargos boys, arroba, toligaláctico, en Twitter, nos dicen, lo siguiente, 14 votos, y el horario, que mejor, para ellos, se les acomoda, es el de lunes a viernes, de 7, 29% de lunes, miércoles, viernes y sábado, de 6 a 7, la otra propuesta, que era el 21%, de lunes, miércoles, viernes y sábado, de 7 a 8, y de lunes a viernes, de 6 a 7, fue la propuesta, que pronto no les gustó, tanto a nuestros oyentes, al del 14%, entonces recuerden, a partir de hoy, vamos a modificar, a nuestro horario, directamente, lunes, miércoles, y viernes, es decir, tocayo, que ahí les estaríamos anunciando, mañana, estaríamos en programa, recuerden, lunes, miércoles, viernes y sábado, de aquí hasta el 13 de abril, de 6 a 7 de la noche, mi querido tocayo, para que, perdón, de lunes a viernes, estaba mirando el otro horario, discúlpeme tocayo, es el tradicional, lunes a viernes, horario de oficina, por así decirlo, de 7 a 8 de la noche, la idea, por supuesto, mi querido Juan, y pues para nuestros internautas, obviamente, una vez, vuelva el fútbol, una vez, volvamos a estar en el Manuel, pues seguramente, en algunas ocasiones, se cruzará con partidos, y hombre, de una vez, les podemos ir diciendo, váyanse preparando, que se vienen, sorpresas interesantes, se vienen, sorpresas interesantes, para todos, vea, y hablando de cosas, se acuerda que ayer le dije, que hoy me ponía, la de México, véala, aquí está, la de México Mundial, 2014, ¿no? Sí señor, con este, con esta camiseta, fue con la que se jugó, no, 2018, Rusia, ah, sí, perdóneme, la confundí, es que usted sabe, que a esta hora, todos los gatos, ¿cómo es? todos los gatos de noche, son pardos, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, pero bueno, mi querido Juan, 7, 27 de la noche, pues a ver, yo me voy despidiendo, a mí me pueden encontrar, en Twitter, y en Instagram, como, arroba, j, Ibagué, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros hoy, por supuesto, a Julián Capera, un abrazo, y nuestro total agradecimiento, porque sabemos, de sus compromisos, y pues, cuando sacan, unos minuticos, como él lo dijo, se me pasó esta hora, volando, porque no me di cuenta, a qué horas, pasó, y pues, cuando uno habla, de lo que le gusta, cuando uno habla, del equipo, de sus amores, pues el tema, es totalmente diferente, mi querido Tocayo. Efectivamente, dos, bueno, tres informaciones rápidas, también, para que nuestro colega, nos colabore, la primera, 11 Ideal, histórico, propuesto por Planeta Inotinto, Álvaro Montero, en portería, Gerardo Vallejo, Danois Vanguero, los centrales, Hugo Gallego, y Julián Quiñones, completan el cuarteto defensivo, adelante de ellos, una línea de cuatro, Germán Castellanos, Oscar Jamardo, volantes de recuperación, John Charria, Víctor Hugo del Río, volantes creativos, y arriba, Elson Becerra, con Marco Jonier Férez, un equipazo, la verdad, es lo que proponemos, como Planeta Inotinto, ese 11 Ideal, de todos los tiempos. La segunda información, un día, como hoy, el Deporte Solima, 1955, debutaba, en el profesionalismo, como local, le ganaba tres goles, por cero, Independiente de Santa Fe, y también, jugaba, la fecha tres, del grupo tres, de la Copa Libertadores, del año 1982, frente al Estudiantes de Mérida, en el Estadio Guillermo Rosas, Villa, de la ciudad de Mérida, Estado Homónimo de Venezuela. Y la tercera, tocayo, para despedirnos también, ¿cómo pueden pautar con nosotros? Claro que sí, mi querido Juan, mire, la pauta con nosotros, es muy sencillo, usted se puede comunicar, al 322-306-7765, o al 310-277-5310, ahí le contaremos, cómo se puede hacer, la idea es que, la pauta, va a salir en todos nuestros programas, y, por supuesto, va a tener, un momento especial, Juan, y hablando de pauta, y hablando de temas especiales, me han preguntado, con el tema de la camiseta retro. Muchísimas gracias, y efectivamente, les tenemos la siguiente información, ya, por temas que ya conocemos, decreto 420, del gobierno nacional, pues, nuestras labores comerciales, o mejor dicho, todas las labores comerciales, en cuanto a fabricación textil, están detenidas, por lo cual, ya enviamos un mensaje, a todos nuestros compradores, los de la edición, nuestra historia, camiseta correspondiente, a la edición del 95-96, en donde, pues, por supuesto, entraremos en fase de fabricación, esperando Dios, del 13 de abril, al 20 de abril, para realizar las respectivas entregas, y tendremos, una camiseta, muy bonita, muy bella, relacionada con los orígenes, del deporte salimán, ya más adelante, les comentaré, de qué se trata, recuerden, mi querido tocayo, también para que usted, se vaya listando, de lunes, a viernes, hasta el 13 de abril, vamos a estar, de 7 a 8, de la noche, ¿qué tal le parece ese horario, tocayo? Me gusta, me gusta bastante, y pues, hombre, nada, mi querido Juan, un saludo muy especial, para Ronald Ortiz, para Diana Pijao, para todos los que estuvieron hoy conectados, a través de, los comentarios, de este, programa, de este conversatorio, donde realmente, día a día, uno lo empieza, a disfrutar más, y sé que, todos nuestros seguidores, lo están haciendo, y aquí queda demostrado algo, y era, por eso, tal vez, con eso abrí, cuando le pregunté, a Julián Capera, usted puede ser hincha, de un equipo, y ser periodista deportivo, y la respuesta, creo que, fue, suficientemente clara, por eso, yo soy hincha, de un equipo, y soy periodista deportivo. Efectivamente, en su caso, eso sí, no le duele tanto el corazón, porque pues, sabemos de sus gustos, futbolísticos, pero sí, el cariño, y el aprecio, hacia el deporte, Stolima, mi querido Tocayo. Sí señor, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, ¿cómo es que es la presentación? De sangre escarlata, corazón fijao, Juan David Rincón Galindo, por supuesto siempre, aquí, en Foro Fijano, de Planeta Vino Tinto. Muy buena, le quedó muy buena, realmente le quedó muy buena, bueno, mi querido Juan, lo dejo entonces, para que usted despida, sin antes, reiterarle nuestro agradecimiento, a nuestros internautas, en el día de hoy, y recordarles, que me pueden seguir, a través de Twitter, como arrobajotaivagué, y en Instagram, también me encuentran, como arrobajotaivagué, recibimos todas sus sugerencias, todos sus comentarios, y por supuesto, quienes quieran pautar con nosotros, 322-306-7765, y 310-277-5310, mi querido Juan. Efectivamente, muchísimas gracias, a todos ustedes, 7 y 33 de la noche, en territorio colombiano, recuerden que estamos, en Facebook Live, emitiendo desde, nuestra fanpage, de Planeta Vino Tinto, este hermoso logo, hace alusión, a don Víctor Hugo del Río, y no maneja, de hecho, por supuesto, ni representaciones comerciales, para dejarlo claro, en Twitter, como arroba, hinchaslegenda, nos pueden seguir, también en Instagram, como arroba, Planeta Vino Tinto, también en YouTube, como Planeta Vino Tinto Oficial, recuerden, Juan David Alvis, el emperador de los datos, y las estadísticas, fundador, y director, de esta página, de este espacio, que traemos para ustedes, para que conozcan, un poco más, van a seguir, operador en Instagram, o como, arroba, Juan de Alvis B, así pegadito, en, en Twitter, y por supuesto, sigan nuestros contenidos, en el podcast, que tendremos, de Planeta Vino Tinto, tenemos todos los capítulos, grabados hasta el día de hoy, para que ustedes, tengan el tiempo, si quieren, rememorar un poco, esas anécdotas, que traemos a ustedes, para que las disfruten, y las gocen, por supuesto, en otro horario, saludo muy especial, para Natalia Álvarez López, quien estuvo ahí, también en sintonía, Aniel Ramírez Bonilla, desde Benadillo Tolima, también un abrazo, y por supuesto, muchísimas gracias, y les decimos, por supuesto, sigan en sintonía, con Foro Pijao, capítulo 8, ¿cuál fue el mejor deporte, Tolima, que le gustó? Chau, chau.